al arte viene en el 23 primero está conectando hasta que colgamos hacia la bola pique va a ser extra base mercedes viene a toda velocidad de un buen corte de jardineros quien se va a quedar en la segunda es en tercera todo el batazo para entre el 3 del doble a tu salud del con los medicamentos enérgicos y línea azul línea azul producto con calidad certificada calidad impacta bueno atacó al primer picheo aquí hace salvarles y consigue un batazo de doble mérito angel 23 la recta la más dura cantidad de valdez en el 85 millón y le pudo dar hacia la banda contraria bien conectado del batazo y el min llegó fácil la tercera así que amenazan los toros con segunda y tercera y dos outs después de dos outs western rivers el receptor está bateando en tercera base está corriendo mercedes primera una carrera dentro y dos outs conecta línea para el prado derecho la corto roja para la tercera base el hombre va a llegar allá la hit del batazo para el 3 que está de 2-2 en el partido dale un batazo de hit dando salud ya con los medicamentos cédricos línea azul línea azul productor con calidad certificada calidad infaca séptimo hit te permite valdez en el juego de esa y aquí entonces se puede complicar la entrada cuando parecía que iba a salir de ella y entonces se complica con hombres en primera y tercera ruida la pizarra del interior le pone el bate nada más i can't believe it when and to 2 más para el equipo de los toros que están en su noche hoy en el estadio quisqueya dale un batazo de hit da tu saludo con los medicamentos enéricos línea azul línea azul lo producto con calidad certificada calidad infaca anota tú también con un asesor inmobiliario de mister con una asesoría inmobiliaria diseñada su medida síguenos como arroba m r r d ese jugador llegó sano y seguro con mechana con mechana vive una vida sana verdad ahí está entrando offerman parece que va a ser todo para hanser robles también que no puede hacer el trabajo y este tiene ha sido largo pero largo todos a los toros desde el 2011 al 2012 para tanto por el lado derecho sin mucha fuerza la perdió valdez la recuperó el disparo quieto allá mercedes hay que darle una bola y dos strikes con los medicamentos enéricos de línea azul línea azul lo producto con calidad certificada calidad infaca la bola va chocando contra la pared y mercedes va llegando a segunda con un doble con los medicamentos enéricos línea azul línea azul producto con calidad certificada calidad infaca Bueno, en dos strikers tenía montado Germín por crédito al bateador un bicheo que se quedó muy arriba del plato no lo quería, ahí Valdés quería que la pelota bajara un poquito más, mirándola hacia afuera y ahí le conectó Solio el batazo, doble para Germín Mercedes Bueno, el imparable número 9 que permite en el juego No, 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 no